Ahí le enviamos otro corrido de la autoría de un servidor, le enviamos un corrido al saludo para todos los romanos, complacido caballero, se lo enviamos y dice. Tiene más que suficiente, eso a mí me consta, y no es por dinero. Tiene gente en todas partes, contactos, amigos, se gana el respeto. Aquel joven influyente le ha dado en el clavo, hoy pesa su clave por su gran empeño. No pregunte, no comente, en el diablo no duerme, aunque sea muy sereno. 01 trae el mando, para que les quede claro. No es la suerte que lo mueve, échale un ojo al pasado. Tiene estilo, tiene clase, es un hombre de trabajo, reservado en el negocio, miren cómo ha resultado. Los consejos de su padre los lleva presentes, son un gran ejemplo. Aunque el viejo estuvo ausente, no era para siempre, las rejas se abrieron. Santo al niño, el que lo cuida y toda su familia, que se los proteja de los traicioneros. RIPA el cuero, si es posible, tienen su palabra, ellos son los primeros. 01 y los romanos, controlando en el condado, son pocos pero macizos, los que están siempre a su lado. No tiene que cerrar tratos, para verlos festejando. Tiene todo lo que quiere, para eso trabaja tanto. Traigan música y mujeres, que en abril es su cumpleaños. Tiene todo lo que quiere, para eso trabaja tanto. Tiene todo lo que quiere, para eso trabaja tanto. Tiene todo lo que quiere, para eso trabaja tanto. Tiene todo lo que quiere, para eso trabaja tanto. Tiene todo lo que quiere, para eso trabaja tanto. Tiene todo lo que quiere, para eso trabaja tanto. Tiene todo lo que quiere, para eso trabaja tanto.